¿Qué es la ruptura democrática? La recuperación de la libertad política de nuestro pueblo y sobre todo de la justicia social para su gente y también incorporar un lenguaje no nuevo, que suena nuevo, pero que es tan antiguo como Antígona y Espartaca, es decir, seguir hablando de clases sociales, de desigualdad, de capitalismo en el sur de Europa, de recortes, de corrupción como lógica sistémica y de recordar que la recuperación de la soberanía política, económica y popular para los países catalanes es un largo proceso y es una maratón larguísima. Por la libertad y la justicia social y sobre todo, y creo que interesante, incluso viendo con el espejo de estas elecciones, que es indisociable la cuestión nacional, la cuestión social, que un país es su gente y cómo vive su gente y cómo se generan condiciones de vida justas. Y bueno, eso en un contexto de crisis de las izquierdas también y de una crisis salvaja en el sur de Europa, fruto de un neoliberalismo carnizado y de una troika que revienta cada día la soberanía de los pueblos, de los estados y de las personas. Y esa es nuestra reflexión, siempre lo hemos dicho, que si el capitalismo es algo esencialmente antisoberanista. Y pasamos un poco ya a lo que es la valoración personal. ¿Cómo te ha ido este traje de caballo de Troya en el Parlamento de la Talán? Bueno, siempre empezamos por lo colectivo, porque hemos siempre dicho que éramos un instrumento colectivo, somos tapatistas, esto es rotatorio. Nos ha tocado a tres compañeros con los cuales los lazos y los vínculos son hoy, yo diría que indestructibles, con Isabel y con Kim. También, prácticamente en la misma lógica de la pregunta anterior, nosotros lo dijimos muy claro, que tendíamos la mano por la determinación, por la independencia de nuestro pueblo, que íbamos a tener el puño cerrado contra cualquier recorte, cualquier renuncia, y que íbamos a poner luces y taquirígafos a la corrupción. La experiencia ha sido Matrix, allí no nos quedábamos cortos cuando en su primer día lo dijimos, y ha sido así, convivir cada día cotidianamente con la realidad del poder, cuando tú vives la realidad de la calle, bueno, pues es dialéctico, daltónico y complicado, pero un aprendizaje continuo, de cosas buenas y de cosas malas, pero un aprendizaje continuo de saber cómo funcionan esas instituciones que nosotros consideramos secuestradas, alejadas de las necesidades de la mayoría, y saber cómo avanzamos hacia la reconstrucción de unas instituciones políticas comunes que nos permitan gobernarnos, pero un aprendizaje un poco salvaje también a veces, pero continuado, y del que yo creo que todavía no estamos en condiciones de hacer esa retrospectiva, con un punto de distancia. Y lo otro, con humildad y con modestia, y también con lo que dijimos el primer día antes de empezar, y nos mantenemos ahí, el Parlamento es un instrumento más, no es ni el único ni hoy el más importante, en unos parlamentos desproveídos de soberanía real, por tanto es un instrumento más en la caja del cambio político y social, que está lleno de instrumentos, y uno es el Parlamento, en estos tres años queríamos que fuera la voz de la calle, y en parte así lo ha sido, hace tres años nos dicen que se iban a prohibir las balas de goma, que se iban a aprobar una ley pionera contra la homofobia, que se iban a prohibir el fracking como amenaza ecológica, que iba a acabar el último pleno del Parlamento pidiendo el cierre de los CIDES, o que el Parlamento por unanimidad iba a pedir la reapertura del caso del 4F, de un caso de corrupción policial, pues seguramente hubiéramos sido cuanto menos escépticos, pero ha sido así, y eso no es gracias a la CUP, la CUP es un instrumento, ha sido gracias a la fuera, y eso es la acción fundamental, no hay dentro sin fuera, nosotros vamos a las instituciones a cambiar las cosas, y el día que no podamos, dejamos las instituciones y ya buscaremos otras vías. ¿Y ahora dónde va a continuar la lucha de Luis Fernández? Porque imagino, intuyo, que en este caso Puertas Giratorias no. No, bueno, en broma siempre decimos que Puertas Giratorias, porque me vuelvo a un banco, en este caso ético, que se llama COP57, que es una cooperativa, que es donde trabajaba antes y estoy en excelencia como socio cooperativista, y vuelvo a un periódico, que es la directa, pero por lo tanto volvemos ahí donde estábamos, o sea, la excepción han sido esos tres años, entonces volvemos a la calle, que es donde todo empieza, donde todo acaba y donde todo va a empezar. Por tanto, al cooperativismo, autogestionario, al periodismo alternativo, al barrio y a la coordinadora contra la tortura del Estado español. ¿Qué falta hacer? También nos preguntamos cómo podemos ayudar a los vascos en este momento tan importante para el pueblo catalán. ¿Podemos hacer algún tipo de aportación desde Euskal Herria para impulsar un poco este proceso? Bueno, yo creo que sí, seguro, y además desde una lógica compartida durante mucho tiempo, desde la solidaridad, desde el mismo principio del soberanismo, y hay una lógica ahí de retroalimentación. Son ciclos diferentes los que viven Euskal Herria y los países catalanes, y al mismo tiempo es el mismo anhelo, proyectos, y siempre lo hemos dicho abiertamente y con toda complicidad, como el de la izquierda de Berchale, el de la izquierda independentista, se sustentan unos principios éticos y políticos, de libres los pueblos e iguales las personas, y con otra coincidencia, claro, que cohabitamos un mismo Estado que nos niega la libertad política y la capacidad de autodeterminarnos y autogovernándonos. Entonces, lo de siempre, haciendo pinza, que se dice, con los compañeros jornaleros de Andalucía, con los descompañeros gallegos, con el Madrid rebelde, porque entre todos habrá que tumbar ese régimen del 78, y entonces ahí todos sirven. Entonces, es verdad que la ecuación política catalana, la que hace que el Estado diga hoy que no son plebiscitarias, pero que se vayan a ver a Merkel y a Cameron para pedir apoyos, que reformen el constitucional en un gendarme policial, lo que amenazan ya directamente con el ejército. Cuando tú recibes una amenaza militar, es que realmente estás tocando el núcleo gordiano del... Entonces, muy probablemente, y esa es nuestra voluntad y nuestro deseo, es que el 21 de septiembre, por cierto, 40 aniversario del fusilamiento de Chiqui y Jotaegi, y se han cerrado, y nuestros compañeros del FRAP, pues sea el final de un régimen, y sea la apertura de un proceso constituyente. Pero yo creo que ahí lo bueno y lo necesario, desde esa perspectiva más comunitaria, más social, de redes, de complicidades, es tejerlo desde abajo. O sea, la relación entre Euskal Herria y los Fais Catalans, sobre todo, es muy potente, porque la hacen personas, personas y colectivos que se interrelacionan entre ellos y tejen esa red. No es por arriba, institucional, etcétera, sino que realmente ese tejido que hace que la solidaridad sea la eternidad de los pueblos. Pues muchas gracias, mucha suerte, y nos vemos en la red. Ánimo, mucha suerte. Pautsack.